Varias hectáreas de cultivos fueron destruidos por las graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que cayeron en Córdoba en las últimas semanas. Cerca de 200 campesinos del municipio de Montelíbano perdieron sus cultivos de arroz, maíz y plátano debido a las lluvias y el aumento en el río San Jorge. Según la información, las familias afectadas se ubican en los corregimientos de Puerto Ánchica, Puerto Nuevo, Pica Pica y El Palmar. Esta situación provocó la realización de un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el cual declaró la alerta naranja en el municipio debido a la tendencia ascendente que ha tenido el nivel del río. Los campesinos esperan ayudas humanitarias por parte del gobierno local y departamental, pues de la comercialización de los cultivos dependía su sustento diario.